¿Cómo se imaginan en esta etapa de Got Talent? Y eso veremos qué opina el jurado. Nosotros trataremos de dar nuestra mejor versión y disfrutarlo como siempre lo hacemos. Eso es fundamental. Entonces, a romperla y éxito. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes, todo bien? Todo bien. Bueno, por lo que veo vienen a cantar una milonga. Pero con la pelota. Me caen bien estos dos. ¿De dónde son? De Córdoba capital. Mirá vos. Hermoso. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Nicolás Agustinoi. Yo me llamo Rodrigo Castillo. Nosotros hacemos freestyle fútbol. Para el que no conoce, esto consiste en hacer piruetas con la pelota y pasarla por todo el cuerpo, revolcarse, tirar hacia el piso y hacer los trucos más locos que existen. Parece otra cosa lo que estás relatando. Pero con la pelota. No, no, no. Hay alguien que lo aclare. Nos encanta lo que estás diciendo. Pero mal que te estamos viendo. ¿Ustedes están listos? Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Complicadísimos los dos! ¡Suscríbete! Black is the Mozart. ¡Bien! ¡Bien! Yo le daría un poquito más de versatilidad a la propuesta y evaluaría a coordinar un poquito más las cosas y creo que les va a quedar impecable. Yo entiendo la X de Emir porque estuve tentado también de tocar la X porque realmente se pone un poco aburrido. Lo veía como lento, como falta de dinámica. Pero justamente me di una oportunidad de alguna manera les di también una oportunidad porque hay algo en ustedes que siento que denota que hay un interés en la producción como del espectáculo. Bueno, van a tener que trabajar mucho para que esto se convierta en un espectáculo atractivo para todos y no solamente para los que les recontra cabe esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo creo que ustedes tienen más talento del que mostraron hoy. Yo creo que ustedes dos juntos pueden hacer algo mucho más elevado y que nos deje con la boca abierta porque tienen mucho talento. Gracias. Hicieron cosas muy difíciles y muy difíciles a dúo. Creo que tienen que elevar un poquito el piso y estar más cerca del techo. Muchas gracias. ¿Cómo están? A mí lo que me pasó al principio y hasta que puse la cruz que me sentía que estaba en una cancha no que estaba en un programa que se llama Got Talent. Pero lo que me pasó con ustedes es que ustedes hicieron algo demasiado bueno. Pero si ustedes lo llegan a adaptar como yo no sabía que era lo que hacían hasta después que puse la cruz empezaron a hacer cosas coordinadas. Elíjanse una buena música hagan cosas a tiempo que sea más televisivo miren la cámara mírense ustedes hagan cosas coordinadas porque yo creo que sería diez veces más increíble vos de la mitad después de que puse la cruz dije para ¿qué puse la cruz? Bueno, vamos a votar. Son muy buenos haciendo lo que hacen pero para mí hoy es un no. Gracias. Florcita. Para mí es un sí. Gracias. A ver, a ver, a ver. Siento que no entendieron que era un programa de televisión que era un programa de televisión y yo por eso puse una cruz pero después de que puse la cruz realmente dije UPA siento que estos pibes se van a cuestionar y van a elaborar mucho así que saco mi cruz y les digo que para mí es un sí. Gracias. A mí me encantó lo que hicieron pero me faltó como un poquito de algo así que para mí esta vez es un no. Ay, no alcanzó. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.